Con su mirada me incita a pecar Sabe que no soy cualquiera Una voz tan dulce, difícil de olvidar Siempre hace lo que quiera Nunca puedo decirle que no Sabe que en su cuerpo me atrapó Siempre está bonita, carita, pintada No es buena muchacha, va pink y borracha Sácame la crack y que pico la lata Que cuando se pica cambia malcriada Brindemos a la pacha, lo codo y lo manga Se va la vacuna y vuelve la parranda Los buris cayendo la blusa mojada Que ponga un foco, reggaeton y la bomba Flow cabrón, le pongo el sazón Tremenda joda, un party song Viste de Jack, tremenda loca Curie en zig zag, miel en su boca Flow cabrón, le pongo el sazón Tremenda joda, un party song Viste de Jack, tremenda loca Curie en zig zag, fuego en su boca Me gusta mover la nulga con la cumbia Ya tiene su maña, porque se confunda Si se va de rumba, no la de tal de nadie Ella es niña de casa y de calle Toma, toma una mano pa' la nalga Toma, toma Fernet hasta que salga Toma, toma una mano pa' la nalga Toma, toma Fernet hasta que salga Anda el sol, mueve ese culo Hasta abajo, bien guaso Con ese par de nalgas no conoce el rechazo Se emociona cuando retumba este balazo Ella no tiene rem plazo Y me pregunta si yo la pico Pasar la lengua que tengo Lilloo Después de todo, tú eres su amigo Cambio de mesa, se encontró padrino Me gusta como baila con su cadera Cuando la mueve todo como caldea Y se prende sola en la discoteca Si fuma de lo fino no es con cualquiera Pone toda rica para el penal Que quiere una visita y es conyugal ¿Qué tal estuvo buena? Buenísima Pásame tarjetita si quiere más Un flow cabrón, le pongo el sazón Tremenda joda, un party song Viste de ella, tremenda loca Coría en zigzag, miel en su boca Un flow cabrón, le pongo el sazón Tremenda joda, un party song Viste de ella, tremenda loca Coría en zigzag, fuego en su boca Ya lo ve que yo no la llamé Si es que ella viene sola con un viaco Y está de cien Ya no sé ni qué me pasó ayer Pásame la granada, cancha que no lo juré Ya lo ve que yo no la llamé Si es que ella viene sola con un viaco Y está de cien Ya no sé ni qué me pasó ayer Pásame la granada, cancha que no lo juré Si entramos al show nos piden que ya no acabemos Ella tiene el mejor caldo de todo lo que acabemos Se pone rebelde con rumba, al tracen ya que hay nuevo Todo una selfie pa' subir al insta y tiktok Que tiene a full coro al tanto lo denomina Se ha ganado lo domina con story life Se mueve lado a lado De arriba abajo así de arriba No te satisface, ya no se mete con loco a lo loco Ya le dio clases Ella quiere que yo sea suyo De frente me lo admitió Y por eso te dedico a loco a loco a loco a loco a loco Ya lo ve que yo no la llamé Y por eso te dedico a loco a loco a loco a loco a loco